Mi esposo me imita partetes ¡Ay no Richard! ¡Esta niña se pudió Richard! ¡Todo el día se hace canja Richard! ¡Todo el día yo la cambio! ¡Te toca! ¡Te toca cambiarla! Porque todo el día ya pesca así como vos Richard ¡Richard! ¡Me aprieta el fundillo Richard! ¿Dónde están mis cantores de viejita? ¡Venga ayúdame a buscar! ¡Richard! ¡Richard! ¡Sí! ¡Esta es lo que quiero! ¡Ya me he apretado el culo! ¡Richard! ¡Esta es la cena Richard! ¡Ahora como yo cociné! ¡Te toca lavar los trastes Richard! ¡Son solo dos platitos Richard! ¡Richard! ¡Richard! ¡No bajas la taza! ¡No me dejas cagar! ¡Richard! ¡No me queda nada Richard! ¡No tengo ropa Richard! ¡No tengo nada que ponerme Richard! ¡Ay! ¡Qué bonito me quedó Richard! ¡Mira! ¡No quiero que nadie me lo toque Richard! ¡No! ¡Oh baby! Pero en verdad no quiero que no me lo toquen ¡Ey! ¡Niño! ¿Ya? ¡SUSCRÍBETE!